Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Historia de Todos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos que hemos llamado Un rudo despertar lleno de mentiras. Episodio número 3. Bueno, en este me estoy basando que es en un video que ellos publican que se llama el Mikvah, la doctrina del bautismo y que nosotros los cristianos estamos equivocados. Así de fácil. Para Michael Ruth, los fariseos están equivocados, los saduceos están equivocados, los cristianos estamos equivocados, todos estamos equivocados, menos él. Menos él que dice que Jesús de Nazaret vino en calidad de profeta. Después de que lo crucificaron, venció a los fariseos porque resucitó. Eso es lo que dice él. Y que vino a establecer con nosotros, los que estamos aquí, tanto judíos como gentiles, un pacto renovado. Ya no podemos hablar del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, no. No podemos hablar del Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto, que aunque la Constitución de Jesús se rasgó la cortina del templo, diciendo que hay dos cosas, antes de Cristo y después de Cristo. Para él no. Para él, el Mikvah, que es la doctrina del bautismo, que existen seis bautismos. El bautismo de purificación, que es, ahí sí, el Mikvah para los judíos. ¿Qué es un evangelio de arrepentimiento? Pues sí, es este, así es el bautismo cristiano, que es lo que decía Juan el Bautista, como le dice él, Yohanan Ben Seharia, pues exacto, Juan, hijo de Zacarías, perfecto. Otro bautismo de identificación, ahí ya no entramos, eso es lo que más le corresponde a los judíos. Otro del Espíritu, bueno, pues puede decir de Espíritu y fuego, como les ocurrió a los apóstoles. Y otro de sufrimiento. Pero como dice, entonces a lo mejor el Señor está leyendo entre líneas. ¿Qué es leer entre líneas? Darle la interpretación personal de algo que no dice. O sea, como muchos dicen, bueno, es que hay muchas formas de leer la Biblia. Bueno, esta es una nueva forma más de leer la Biblia. Entre líneas, como le dice Michael Rudd, y llegar a conclusiones que no existen. Así de fácil. Para él, pero estamos hablando del mikvah. Ya me estoy desviando de otra cosa que tenemos que ver en otros videos también. Y un rudo despertar lleno de mentiras es rápido. Videos pequeños, videos cortos. Bueno, ¿por qué el mikvah, este rito de purificación judía, no es exactamente el mismo que el bautismo del cristianismo? ¿Por qué? Porque fue lo que dijo Jesús de Nazaret, después de que resucitó, que fue a Galilea, habló con sus discípulos, y en el capítulo 28, versículo 19, les dijo a los apóstoles. Por lo tanto, ir y a ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir con eso? Enseñándole a guardar las cosas que yo os he mandado. Lo que está en el sermón del monte, el señor Michael Ruth, eso son lo que dijo Jesús. Bueno, ¿y por qué decimos que el mikvah no es lo mismo que el bautismo? Porque aquí Yohanan ben Sahariah, Juan, hijo de Zacarías, Juan el Bautista, dice, estoy leyendo Marcos capítulo 1, versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Estamos de acuerdo que aquí no dice mikvah, porque esta es una palabra griega. Perfecto. Y mikvah es una palabra hebrea. E inmediatamente subía del agua y vio que rasgaban los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Lo identifica como hijo de Dios. No lo identifica como profeta, señor Michael Ruth. Y esto no ocurre cada vez que los judíos realizan su mikvah. No dicen, como dice aquí, por lo tanto, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Los judíos no hacen eso. Por lo tanto, el mikvah no es lo mismo que el bautismo. El bautismo es cristianismo y es la forma de ingresar al cristianismo, de pertenecer y ser cristiano. ¿Y cómo es el ingreso al judaísmo? Bueno, tienes que ser de padre judía, de madre judío, y que te hagan la circuncisión, porque estás muy pequeño, tú no puedes mandar a que te, cuando eres bebé, que te hagan la circuncisión. Entonces, padres sí, cumplen con la ley, te circuncidizan, y eso te hace judío. Si eres gentil, tienes que ir como acertadamente, lo dice Michael Ruth, ante una corte rabínica en Israel para solicitar tu ingreso al judaísmo, y eso te hace ingresar como judío de segunda. No te puedes casar con una judía. Si eres mujer amiga, tampoco te puedes casar con un judío. Por lo tanto, Mikvá es un rito de purificación judío, y el bautismo es el ingreso al cristianismo. Pues bien, amigos y amigas, si les gustó este video, compártanme, denme like, y no olviden suscribirse a este canal, Historia Tours. Yo soy el ingeniero Leóncio Luis de la Garza. Hasta la próxima, amigos.